El caballero se llama Miguel, de 69 años, viene de Socue, llamósemos en Ciudad Real, soltero y entero. Cuenta que su primer beso... Soltero y entero. ¿Quieres que te lo repita? No. ¿Te ha quedado claro? Sí. Vale. Sí, sí. Dale una vuelta, dale una vuelta, porque su primer beso lo dio hace tres años. ¿Cómo? Que su primer beso lo dio hace tres años. Que no tiene hijos. Ah, lo entiendo. No tiene padres, ni hermanos, y se siente solo en este mundo. Y ya verán que no será porque no lo haya intentado. Su padre no encontró el amor hasta los setenta. Ahora lo entiendo todo. Y hoy viene con la ilusión y la esperanza de correr la misma suerte. Miguel, ¿qué pasa, hombre? Tú has dicho, yo como mi padre. Igual. Pues vas camino, macho. Tu padre se casó con setenta. ¿Y tú tienes? Realmente nueve. Pues te queda un año.